¡Hola todos amigos de YouTube! Estamos aquí en preguntas y respuestas ¡Ah! Bueno, y aquí las tengo ahí arriba No sé preguntar por qué No sé yo, no sé por qué Y muy bueno ¿Cuántos años tengo? 8 Nací el 13 de julio de 2008 Exactamente eso Y fue... Mi apellido Mi 2 apellido Mi 2 apellido Mi 2 apellido Mi 3 apellido Mi 3 apellido Mi 3 apellido Mi 2 apellido Mi 1 apellido Estén de un deria Y bueno, dejen los comentarios, la tabla de comentarios, que responde, que responde, que le diga, y pues se las responderé, se las responderé.